Bonifacio García Ok, buenos días, mi nombre es Bonifacio García, soy de procedencia cubana Llevo 22 años en Estados Unidos de América, me ha ido bien, mi proceso ha sido... No me puedo quejar, últimamente estuve enfermo de COVID, pero ya estamos sanos Ahora traje a mi hijo por reclamación de unificación familiar Todo fue... Puedo decir que la documentación, todo lo que se hizo en esta oficina fue perfecto No hubo una falla, todo lo que se le pidió en Guyana, ahí lo tenía No hubo que buscar nada corriendo, todo sencillo, sencillo, hasta la entrada en el aeropuerto de Miami Dos horas fue lo que estuvo para salir, no tengo quejar de cómo, fue todo el proceso Económicamente y rápido, no hubo problema con nada, ahí lo dejo Bueno, mi nombre es Jorge García, su hijo, llego a los Estados Unidos a trabajar el proceso que hizo mi padre con este bufete Y muy agradecido con la rapidez, la organización de los documentos sin ningún tipo de problema He hecho ningún tropiezo ni en el aeropuerto ni en el consulado, nada, nada, nada De más está decir que lo recomiendo a este bufete Sí, agradeciéndole infinitamente al doctor Soto, que sin conocerlo, no quise ir a más a ninguna oficina Vine aquí, me lo recomendó un amigo, vine, me atendió como en familia Me dio facilidades para pagar el proceso, que eso es muy importante, yo estaba retirado ya Y le doy las gracias una y mil veces a él, a la señora Pilar Que me ayudó en 100% de las cosas Mi agradecimiento total a esta oficina Muchas gracias al doctor Soto, como dice él, sin conocerlo Y a todo su colectivo, muy infinitamente agradecido estaremos de él Gracias por ver el video Gracias por ver el video